Bueno, 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 qué bendición que podemos estar juntos en este Shabbat, aquí presencialmente desde la Snoga Beth Yerusalem, en Davy, Florida. Y queremos aprovechar este momento para decirles a todos con un fuerte aplauso, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Esta es una buena oportunidad para que avises a tus familiares, a tus amigos, que ya la clase de Torah va a empezar en vivo y a todo color, como bien nos dice nuestro querido Moreh Joseph Cabret. Bendito sea el Eterno que nos ha librado de un montón de peligro para que hoy podamos estar aquí. Bendito sea su nombre. Este es un Shabbat preñado. Este es un Shabbat preñado. Huevo con dos yemas. ¿Han visto los huevos con dos yemas? Nuestras gallinitas allá en la casa del campo, de cuando en cuando nos sorprenden con huevos de doble yema. Doble porción de maná. Sí, tenemos en este Shabbat. Doble porción de maná. Buena señal de redención. Sí, buena señal de redención. ¿Por qué? Porque no tenemos una. Tenemos dos porciones de Torah para estudiar en este Shabbat. Y en todas las sinagogas del mundo, hoy se sacan dos rollos de la Torah. Hoy se sacan dos rollos de la Torah. Y todas las comunidades judías que seguimos el ciclo anual de lectura de la Torah, estudiamos en este Shabbat dos parcillos. ¿Por qué? Es un recurso halágico para equilibrar los compromisos anuales de la lectura de la Torah con los espacios requeridos para las lecturas especiales que se tienen en los festivales. En este caso, Rososana y Yom Kippur que viene detrás y Sukkot que viene más atrás. Y es por eso que, para dejar ese espacio a las lecturas especiales que se hacen en estas santas convocaciones que vienen de camino, que estudiamos hoy dos secciones de la Torah. Nitzabin y Vayelech. Esas son las dos secciones de la Torah que vamos a ir estudiando en este Shabbat. Nitzabin que la encontramos, Nitzabin que la encontramos en Devarín, capítulo 29, capítulo 29, a partir del verso 9, empieza Nitzabin, donde está escrito Aten Nitzabin Hayom. Ese es lo que dice el texto hebreo, Aten Nitzabin Hayom. Vosotros todos estáis hoy presentes delante del Eterno. Ese es Nitzabin. Y Vayelech se inicia en el capítulo 31, a partir del verso primero, donde está escrito Vayelech Moshe, bedaber et adevarín acol Israel. Y fue Moisés y habló todas estas palabras a los hijos de Israel. Estas son las dos secciones de la Torah que tenemos para este Shabbat. Si las queremos simplificar, si las fuéramos a sintetizar, las dos parcillos serían así. Todos presentes y fue Moshe y habló. Eso es lo que tendríamos. Todos presentes y fue Moisés y habló. La parasha Nitzabin se lee siempre antes de Rosh Hashanah. Siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Cuando todo Israel, todos los seres humanos, tenemos que presentarnos delante del tribunal celestial para escuchar que los libros sean abiertos y los ángeles que funcionan como secretarios celestiales. Lean, lean, lean todo lo que hicimos durante el año pasado. Todo lo que hicimos. Desde Rosh Hashanah 5.783 hasta Rosh Hashanah 5.784. Y se leen los cargos. Por diez días, el tribunal celestial está escuchando los argumentos y los contraargumentos. Y al final, cuando termina Yom Kippur, se dicta la sentencia con el sonido del gran Shofar. Esto ocurre en cada Yom Teruah. En cada Yom Teruah. En cada Rosh Hashanah. En cada día escondido. En este santo festival, conocido también como Día del Recuerdo. Cuando uno tiene que presentarse delante de un tribunal humano para responder cierta investigación que se nos está haciendo, sea por motivos civiles o criminales, la recomendación que nos da el propio tribunal es no te presentes solo. Búscate un buen abogado. No cometas el error de presentarte tú solo. Búscate un buen abogado. Un buen abogado es esencial, esencial cuando tú te presentas a una corte de justicia por muchas razones. Por muchas razones. Primero, porque él te va a proporcionar experiencia legal. Y segundo, porque tú no vas a tener que hablar y cometer errores en cosas que diga. Él va a hablar por ti. Y eso es clave en un juicio. Cuando cada uno de ustedes sea confrontado con una situación de esta loa lena en la vida diaria, no abras la boca. Es más, hasta la propia policía te dice todo lo que tú me digas se puede usar en tu contra en el juicio. Cuando hay una situación yo no hablo, pido un abogado. Y que sea el abogado que hable por ti para no cometer errores. Una simple palabra que digas mal puede complicarte el caso. Entonces, ir ante una corte según un abogado defensor es un suicidio legal. Necesitas un abogado y no cualquier abogado, un abogado especialista en el caso que se está librando en la corte que te defienda y salgas con el mejor veredicto posible. Eso es exactamente lo que va a ocurrir en este próximo Shabbat en Rososana. Eso es exactamente lo que va a ocurrir en el mundo espiritual. Este Shabbat es el último Shabbat del año 5.783 y el próximo Shabbat es Rososana. La pregunta es ¿dónde conseguir un buen abogado? ¿a quién vamos a acudir para que nos defienda en el juicio? No podemos ir a Moisés. No podemos ir a Moisés. Moisés es el fiscal. Contrario a la opinión que se enseña en el otro campamento de que el diablo es el fiscal. según Yeshua el fiscal no es Satanás el fiscal es Moisés. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moshe en quien tenéis vuestra esperanza es el fiscal. Moshe Rabeno es el fiscal. Entonces Moshe Rabeno no lo podemos tomar porque es el fiscal no es el abogado. Además de eso Moshe Rabeno está muerto y cualquier otro sádic por muy bueno que haya sido en su vida está muerto. No puedes consultar a los vivos por los muertos ni a los muertos por los vivos. Un abogado muerto no nos sirve de nada. Necesitamos un abogado vivo. Si tú vas por un camino y llegas a una encrucijada donde para un lado es el camino de la muerte y para el otro es el camino de la vida y tú no sabes cuál tomar y te encuentras allí dos expertos en esos caminos uno muerto y uno vivo ¿a cuál de los dos le pregunta? pues todavía hay gente que va a los sepulcros de los muertos a preguntarle para dónde tomo necesitamos un abogado vivo la buena noticia la buena noticia que les tengo es que nuestros sabios nezaritas del primer siglo conocieron un excelente abogado y de ese excelente abogado nos dicen si alguno ha cometido una infracción si alguno ha cometido una infracción de la Torah sepa que tenemos un abogado delante del juez supremo ¿y quién es ese abogado? no es Moisés recuerda no es Moisés es el fiscal ¿quién es ese abogado? el Mesías sufriente el Mesías sufriente si su majestad electo por Hasén nuestro Ribi Yeshua es nuestro abogado y puede y puede hacerlo porque está vivo está vivo Dios altísimo lo levantó de entre los muertos al tercer día si alguno ha cometido infracción sepa que tenemos un abogado defensor delante del Padre a Yeshua Hasadik Yeshua Hasadik nuestro justo Mesías y debido a esto entonces voy a continuar en el siur de hoy hablándoles del tema que sobre el concepto de Mashiach compartí con ustedes la semana pasada quiero dar gracias a los más de 22 mil personas que han visto ya esa clase gracias a todos ustedes que me dejaron sus comentarios lo aprecio mucho hay uno de ustedes identificado como Estefan que me comentó muchas gracias Rabí le voy a citarlo dice muchas gracias Rabí por edificar la casa de Israel con esas bellas enseñanzas desde mi bella Colombia así que bueno Estefan Sandoval Hacente bendiga a ti y bendiga Colombia también si Nelly Torres desde Chile desde Chile allá bien al sur me escribió el eterno le bendiga grandemente Rafa por la enseñanza compartida gracias Nelly muchísimas gracias que Hacente bendiga a ti que bendiga Chile también de donde me escribiste desde Perú desde Perú me escribió Victoria Córdoba y puso en el comentario soy peruana y nos esforzamos por guardar los mandamientos de Hacente en Perú nos esforzamos por guardar los mandamientos de Hacente gracias Nelly Hacente bendiga a ti y bendiga a Perú también bueno son muchísimos no muchísimo el tiempo me faltaría todos los que me han escrito de México de Dominicana de Oklahoma City de Houston Texas gracias a todos ustedes que me dejan sus comentarios les confieso que hago lo posible por leerlos a pesar de mi apretada agenda cuando me envíes tus comentarios si te agradecería muchísimo si nos colocas ciudad y país solamente eso ciudad y país para ubicarte porque lo más probable es que tengamos en esa ciudad o en ese país o cerca de tu casa un grupo de estudio de Torah que estás buscando para congregarte presencialmente a veces a veces hemos descubierto aquí mismo en David hermanos que nos encuentran en las redes sociales y resulta que vivían aquí cerca de nosotros y no sabíamos no sabían que estaban acá entonces cuando pongas tus comentarios déjame saber por favor ciudad y país para ver de qué manera te podemos ubicar si así lo quieres en un grupo de estudio de Torah cerca de tu área a todos muchísimas gracias por su preferencia y para hacer juntos posible que este canal siga brillando con la luz de la Torah y con la luz de Masía bendito sea el eterno que nos permite juntos lanzar este mensaje de esperanza bendito sea el eterno que nos permite seguir mostrando al mundo las enseñanzas de nuestro Rivi Yeshua en todo Iberoamérica bendito sea su santísimo nombre bueno sin más preámbulos les invito entonces a retomar a retomar el tema que iniciamos la semana pasada sobre el concepto hebreo de Masía Te decía en la clase pasada que si tú quieres conocer el concepto de Masía tienes que recordar que Masía no es un concepto cristiano es un concepto deseas conocer el significado de Masía no puedes ir ni al cristianismo ni al islamismo ni al budismo por una respuesta ¿a dónde tienes que ir? tienes que ir a la raíz del asunto no puedes ir a las ramas no puedes no puedes ir a la desembocadura del río tienes que ir a la fuente de donde fluyen las aguas puras del río y esa raíz es Moisés esa raíz es nuestra sagrada Torah esa raíz está en nuestros profetas y todo Moisés y todos los profetas y toda la Torah apuntan al Masía nos hablan del Masía nos hablan de los días del Masía y entonces te explicaba que la primera cosa que tienes que saber es que Masía en hebreo tiene varias connotaciones de varios significados relacionados unos con otros y que es el contexto el que define cuál o cuáles de esas asignaciones son las que están presentes en el texto y en la clase en la clase pasada te mostré también cómo rastreando el significado hebreo de Masía siempre está hablando de alguien que ha sido llamado elegido y escogido por Hashem no por los hombres si es escogido por Hashem es un Masía si es escogido por los hombres es un elegido pero no 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 tiene la connotación de Masía para ser Masía tiene que haber sido escogido por Dios mismo para realizar una misión especial de redención de parte del Eterno y como normalmente esa elección viene acompañada de un protocolo de unción con aceite el aceite representa eso entonces el escogido se conoce como el ungido el ungido Masía significa eso ungido para esa misión específica de la que se está hablando en el texto recuerda algo importante acá que Masía Masía en hebreo en la lengua hebrea no es nombre propio Masía es título es título y como no es nombre sino título entonces nada tiene que ver con la esencia de una persona cuando se habla de Masía el objetivo del texto no es mostrarte naturaleza de esa persona no es mostrarte si es divina si es angelical no tiene que ver con esencia tiene que ver con misión tiene que ver con oficio tiene que ver con asignación no encontrarás por lo tanto la más remota idea de divinidad en el título de Masía en hebreo por ello una de las cosas que tenemos que aprender a la hora de estudiar las escrituras hebreas es la diferencia entre nombre y título hace unos días atrás para los miembros de este canal di una clase exclusiva sobre la teología de Dios donde expliqué la importancia de la diferencia entre título y nombre y como por confundir eso se daña el texto bíblico todo estudiante bíblico serio que toma la escritura de forma académica seria responsable una de las cosas más importantes que tiene que mirar y aprender es el texto me está hablando de un título o me está hablando de un nombre y por lo tanto hay que tener cuidado con eso por ejemplo tenemos en el código real y llamará su nombre Yeshua porque él a su pueblo cuando tú escuchas esa frase en hebreo aunque no lo entienda no importa que al principio no lo entienda pero el oído capta que hay una relación hay una similidad de sonidos entre Yeshua y Yeshua Yeshua y Yosia ves hay una relación de sonido llamará su nombre Yeshua porque Yosia a su pueblo si lo tradujéramos de forma dinámica y literal tal vez la mejor forma sería y llamará su nombre Salvador porque él salvará ves ahí hay en español uno nota la 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 analogía Salvador salvará pero como los nombres propios no los traducimos entonces hay que aprender esa esa función ok de modo tal que remito a cada uno de ustedes a considerar eso para que no confundamos nunca nombre con título porque título es otra cosa título significa designación de una posición de un cargo honorífico de una responsabilidad de una función por ejemplo presidente presidente no es un nombre es un título si yo les digo a ustedes aquí les presento al presidente pues ya usted sabe que es presidente pero presidente de qué Juanito es presidente del banco es presidente de la cámara de comercio es presidente de la nación el presidente no me dice nada me dice me dice una función pero pero no me aclara las cosas o si yo digo médico por ejemplo médico médico es un es un es un es un título pero tengo que decir si yo tengo aquí vamos a ver aquí tenemos varios médicos si yo los pongo a todos ustedes aquí tú que estás en el área de la de la investigación científica los traigo acá los pongo Juanito que es bioquímico el doctor Gilbert que es neuro neurólogo la doctora Olga que es especialista en esterilidad y todas esas cosas los pongo aquí a todos y les digo aquí les presento al le presento al médico aquí 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 le presento al médico ¿cuál médico es? aquí le presento al doctor 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 ¿qué doctor es? tengo que decir este es el doctor Pérez, y ponerle apellido, este es el doctor García, este es el doctor, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú te vas a dirigir al doctor, tú eliges y dices, doctor Pérez, una pregunta. Pues si usted dice, doctor, una pregunta, a los cinco le van a responder. Entonces, así sucede con Masía. Masía no es nombre, es título. Uno, un título que designa a alguien elegido por Hacén para que realice una misión específica en su nombre. Donde quiera que exista el concepto de Masía, hay uno más grande detrás que lo elige. ¿Por qué? Tenemos muchos Mesías en la historia bíblica, muchos Mesías. En relación con Yeshua, recuerda eso, Yeshua es el nombre, Masía es el título. Masía no es el apellido de Yeshua. Es la designación de su oficio, de su misión profética, de su asignación redentora para Israel y para el mundo. Aclanado eso, entonces vamos a seguir adelante. En la clase pasada, te hablaba que en el judaísmo se menciona una figura introducida como el Ben-Adam. Ben-Adam, no Bar, Ben-Adam, hijo del hombre. Y que Ben-Adam, traducido hijo del hombre, es un título asignado a una figura mesiánica. El profeta Daniel menciona que vio en una visión a uno como un Ben-Adam. Un Ben-Adam, como un hijo del hombre que fue traído delante de un anciano de días para recibir un reino que no tendría fin. Y esta es una de las acepciones más importantes que tenemos en el judaísmo sobre el Masía, que se ha visto como Ben-Adam. Esta imagen de uno como un hijo de hombre que es acercado a un anciano de días para recibir un reino, nunca puede olvidar las características de ese reino. No puedes olvidar las características de ese reino. Dice el profeta que a ese Ben-Adam que él vio en las visiones de la noche, le fueron dadas tres cosas a Mauri. Tres cosas le fueron dadas. Primero, le fue dado dominio. Dominio. Segundo, le fue dado gloria. Y tercero, le fue dado reino. Dominio, gloria y reino. Además, se especifica bien el propósito de ese dominio dado, de esa gloria dada y de ese reino dado. Dice el texto, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, se le unan y le sean súbditos, le sirvan, le estén sujetos. Y además, para que no haya dudas, se especifica la naturaleza de ese reino. Porque dice el texto, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será nunca destruido. Christian Clear. Ahora quiero que veas una analogía de expresiones entre esta imagen de Ben-Adam, de hijo de hombre, que es acercado al anciano de Díaz para recibir un reino, y una frase importante que dijo nuestro santo maestro Yeshua cuando afirmó, el reino de los cielos, el malhúa Samaín, el reino de los cielos es como un hombre noble. ¿Qué significa noble, Juanito? Noble significa de la de la realeza. Sí, un hombre noble, realeza, de la realeza, descendencia real. El reino de los cielos es como un hombre noble que fue a un país distante a recibir un reino y regresar. Trata de imaginarte eso. El reino de los cielos es como un hombre noble que fue a un país distante a recibir un reino y regresar. Observa, recibir un reino. El reino no es de él, pero lo va a recibir para que lo administre. Ir a recibir un reino fue una figura muy bien conocida para los para los los destinatarios, los oyentes que tenía Yeshua delante cuando él dijo esa frase. porque dos generaciones atrás, dos generaciones atrás, Herodes, conocido como Herodes el Grande, había ido a Roma donde estaba el emperador a recibir un reino para ser rey de Judea y pagó un precio a los romanos en impuestos, en productos que él se comprometió para agradar a los romanos. Entonces, él fue a Roma, se presentó delante del Senado, mostró que él era el mejor candidato para ser los ojos de Roma en Judea y vino con un título de rey de Judea. Fue a Roma y lo consiguió y vino con sus credenciales. O sea, no es inusual que en la cultura hebrea previo al nacimiento de Yeshua te encuentres con una idea de un Mesías, de un elegido, en este caso del profeta Daniel como una figura cósmica que recibe un reino arriba y lo implanta abajo entre los hombres. Ese es un asunto ya estudiado y por lo tanto no me voy a explayar más acá. Ahora, vimos también la figura del Mesías como un maestro sacerdotal. Por lo tanto, te vas a encontrar en la Biblia y en los profetas y en los escritos judíos antes de Yeshua que el término Mashiach está ligado a la idea de sacerdote porque los sacerdotes eran vistos y eran reconocidos como aquellos escogidos, separados y ungidos por Dios. Además, la idea de un Benadam o de un sacerdote maestro de justicia, el concepto de Mashiach y ahora es que entramos específicamente en la clase de hoy. Además de la idea de un Benadam o de un sacerdote maestro de justicia, el concepto de Mashiach está relacionado en la Biblia hebrea con la política, con la política, con un gobernante político. Como el Israel bíblico es una monarquía, está claro entonces que los reyes eran vistos también como ungidos, eran vistos también como Mashiach y de hecho es precisamente a este rey gobernante supremo y final que el término Mashiach aplica más y lo encuentras más en todo el espectro textual mesiánico de la Biblia hebrea. En otras palabras, el rey de Israel fue visto siempre como un ungido de Dios por excelencia, siendo por lo tanto los reyes los ungidos, la idea de Mashiach siempre lo vas a encontrar relacionado con una función política, gobernante, monárquica. Y basado en eso podrás entender ahora perfectamente lo que quiso decir Natanael cuando le dice al rey Yeshua en el primer siglo maestro tú eres el Mesías tú eres el rey de Israel tú eres el Mesías tú eres el rey de Israel no dijo tú eres el Mesías el Ben Adán podía haberlo dicho pero no lo dijo podía haber dicho tú eres el Mesías el maestro de justicia pero no lo dijo podía haber dicho tú eres el Mashiach el sacerdote final pero no lo dijo en su lugar que dijo tú eres el Mashiach tú eres el rey de Israel ¿por qué? porque el concepto de Mashiach y rey de Israel es el que más abunda en la escritura es el que más abunda en los profetas es el que más abunda en la en la teología judía Natanael por tanto asocia el término Mesías con rey de Israel y basados en el principio que estudiamos que definimos como paralelismo poético rey de Israel y Mesías el ungido de Dios están relacionados y te decía también en la en la clase pasada que una vez comprendemos esta relación estamos en condiciones para seguirle el rastro al concepto hebreo de Mashiach que es la parte más importante a que esta investigación académica que estamos haciendo el concepto de Mashiach nos toca revisar ahora eso es precisamente el labar que está en la mesa en el día de hoy así que les haré esta pregunta ustedes en sus comentarios ustedes presencialmente aquí ¿cuál es la asociación más abundante la que más repite en la Biblia hebrea antes del nacimiento de Yeshua con el concepto de Mashiach le voy a dar tres opciones la que más abunda es Mashiach como Ben Adán la segunda es Mashiach como sacerdote la tercera opción Mashiach como rey ¿cuál es la que más abunda? de las tres aquí dicen a ver los que votan por la primera nadie los que votan por la segunda nadie los que votan por la tercera everybody exactamente la asociación más abundante que encontramos en la Biblia sobre el Mashiach es el que lo relaciona con una figura monárquica política es el rey ideal y final de Israel entonces debido a eso el concepto que más abunda en la teología judía sobre el Mashiach sobre el ungido de Dios siempre está relacionado con una figura política ¿por qué la idea del Mashiach relacionado con una figura política con un reino es la más abundante y la que más vas a encontrar en la Biblia hebrea y en los escritos judíos piensen en esto Israel no fue siempre una monarquía pero desde que se establece la monarquía Israel siempre y ustedes verán como cada vez más Israel seguirá preparando hacia la transición de un estado democrático a un estado monárquico y no una monarquía cualquiera sonría que hacen la mamá no una monarquía cualquiera no una monarquía cualquiera una monarquía que en el lenguaje del profeta Daniel tiende dominio dominio gloria y reino dominio gloria y reino y tiene dominio no temporal porque dice dominio eterno que nunca pasará y tiene monarquía que no será reemplazada nunca más porque dice su reino nunca será destruido y esa monarquía dice el texto bíblico se va a extender sobre todos los pueblos es decir será una monarquía que abarcará todo el planeta yo sé que decir esto aquí podría hacerle fruncir el seño a muchos pero nuestros libros sagrados afirman exactamente eso así que vamos a mirar a rastrear la historia bíblica para ver dónde estamos cuando hablamos demasiado como una figura política primera de Samuel capítulo 10 los que tienen sus biblias pueden mirarlo ahí o en sus tablas lo pueden mirar ahí primera de Samuel capítulo 10 ahí en primera de Samuel capítulo 10 está documentado cómo se establece el primer rey de Israel y la primera monarquía israelita primer rey de Israel y la primera monarquía israelita voy a leerle dice así entonces Samuel tomó un frasco de aceite lo ve el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl luego lo besó lo besó les voy a explicarles esto acá cuando un profeta besa o cuando un sacerdote besa está pasando autoridad no es el beso de saludarnos nosotros hey que tal y nos da un besito allá en España que es por los dos cachetes no no es un beso no es un ósculo de saludo social no cuando un sacerdote besa o cuando un un profeta besa pasa la autoridad pasa la unción pasa la autoridad dice puso aceite lo derramó sobre la cabeza de Saúl luego lo besó y le dijo el eterno te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel Saúl fue el primer mesías político de Israel Saúl fue el primer rey de Israel el primer monarca ungido ok fue Saúl primera de Samuel capítulo 16 a partir del verso 10 aquí viene algo interesante ok viene algo interesante dice el texto así todos ustedes que tienen su su biblia sea en papel o cibernética inteligente no pueden leerlo conmigo primero de Samuel 16 a partir del verso 10 un día Hashem le dijo a Samuel hasta cuando vas a estar triste por causa de Saúl no recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel mejor llena de aceite tu cuerno y vete a Belén a Belén y allí vas a visitar a uno llamado Jesse o Jesse porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel observa llévate el cuerno de aceite porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel vea el aceite como instrumento de unción y la designación de un rey Samuel le pregunta con que pretexto voy a ir si Saúl llega a saber que voy me va a matar imagínate me va a matar decirle a un rey que está vivo que hay alguien ahí que lo va a reemplazar me va a matar Hashem le respondió mira la estrategia de Hashem Hashem tiene una estrategia para todo a pesar de circunstancias difíciles él siempre tiene una estrategia dice llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio luego llama a Yes para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien a quien te diga consagrarás como rey a quien yo te diga Samuel hizo lo que Hashem le dijo en cuanto llegó a Bethlehem los ancianos de la ciudad los ancianos son los jueces los jueces de la ciudad los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron viene con intenciones pacíficas viene con intenciones pacíficas Samuel le respondió si ten tranquilo vengo a ofrecer un sacrificio a Hashem purifíquense y acompáñenme y Samuel purificó también a Yes y a sus hijos y los invitó al sacrificio y cuando todos estuvieron reunidos Samuel vio al hijo de Yes Eliab cuando vio Eliab Samuel pensó seguramente estoy delante de el Mesías del Señor seguramente estoy delante del Mesías del Señor era un tipo grande fuerte musculoso atlético pero el Señor le dijo no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura porque ese no es mi Masías yo soy Adonai y veo más allá de lo que el hombre ve el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo miro el corazón bueno a ver cuál es el próximo este no es cuál es el próximo luego Yesi llamó a Bin Adab y lo puso frente a Samuel pero el Eterno le dijo tampoco ese es el Masía de Ashen tampoco ese es el elegido y Yesi también presentó a Saba y tampoco era el elegido y Yesi le presentó a siete hijos pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos ahora viene la pregunta oye Yesi estos son todos tus hijos estos son todos tus hijos y Yesi respondió falta uno es que falta uno es el menor ese que está cuidando las ovejas Samuel le dice manda a traerlo porque aquí no hay comida hasta que yo lo vea aquí no se sirve la comida la comida del sacrificio la ternera que habían sacrificado el asado estaba listo allí con sal y todo estaba meando aquello riquísimo aquí no come nadie hasta que lo vea Yesi manda a traerlo y cuando este llegó lo invitó a pasar ahora viene la descripción dice era un jovencito muchacho jovencito rubio de hermosos ojos y de agradable apariencia entonces Hacem le dijo a Samuel levántate y mashach levántate y mashach ungelo ese es ese es entonces Samuel tomó el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos y dice y dice la escritura que a partir de ese momento el espíritu de Hashem vino sobre David bueno que es lo que tenemos aquí tenemos aquí la descripción histórica del protocolo bíblico para declarar a un mashach en función monárquica Dios selecciona Dios elige Dios ordena ungir y cuando eso se hace el elegido queda establecido como el mashach como el ungido como el untado como el mesías y de esa manera David queda elegido queda separado queda ungido por Dios como segundo rey oficial de Israel y primer rey de la tribu de Judá voy a repetir eso no se lo pierdas si te pierdes esto después no vas a entender otras cosas voy a repetirlo David en ese acto queda elegido separado ungido por Dios como segundo rey oficial de Israel primer rey de la tribu de Judá ¿por qué digo segundo rey oficial? porque luego de la muerte de Saúl uno de sus hijos ocupó su trono y gobernó a Israel por un tiempo pero no fue el elegido de Dios no fue el Maseach ¿quién fue el Maseach? David fue el Maseach David fue el ungido primer rey de la tribu de Judá ahora ahora recuerda esto a partir de David no te puedes perder esto acá porque si te lo pierdes te descontrolas en el rastreo académico que estamos usando del concepto de Maseach a partir de David siempre será de la familia de David que se va a levantar rey para Israel a partir de David ningún rey que no descienda de David podrá ser nunca el Mesías de Israel para ser el Maseach de Israel deberá ser a partir de este protocolo que hemos descrito acá tendrás que ser siempre un descendiente de David lo vamos a seguir investigando en las escrituras en segunda de Samuel capítulo 7 encontramos el pacto que Dios hizo con David ¿qué ha pasado? David está en sus años finales está preocupado por quién de los tantos hijos que tiene va a tomar las riendas de la monarquía que él había dirigido por 40 años y viene el profeta Natán y le presenta la palabra del Señor en los siguientes términos según de Samuel capítulo 7 a partir del verso 11 lo puede mirar allí conmigo en su en su Tanaj según de Samuel 7 a partir del verso 11 te prometo le dice Hashem a David a través del profeta te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres yo elegiré yo no tú yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado será él que yo elija de tus hijos será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre yo seré un padre para él y él me será un hijo si se porta mal lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos pero nunca le negaré mi misericordia escuche esas palabras es Dios quien está dando es Dios quien está haciendo esta promesa quien está haciendo esta declaración aunque se porte mal nunca le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl a quien quité de mi presencia tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono el cual permanecerá para siempre oiga afirmaré tu trono que permanecerá para siempre esto es una promesa extraordinaria que David está recibiendo aquí es una promesa extraordinaria está diciendo Dios no puede ser más claro está bien clarísimo esto lo entiende hasta un niño de quinto grado Dios le está diciendo que a David David no se va a quedar sin un descendiente que se siente en su trono Dios está prometiendo eso a Maury Dios está prometiendo que David no se va a quedar sin un descendiente que se siente en su trono ahora si tú miras la historia bíblica si tú miras la historia bíblica verás que rey tras rey siempre Israel tuvo una monarquía llamada la casa de David Israel siempre tuvo una monarquía llamada la casa de David si tomamos el año mil como referencia histórica por ejemplo el año mil antes del nacimiento de Yeshua cuando Salomón asciende al trono como legítimo descendiente de David y contamos los días descubrimos que por casi 500 años continuos esa promesa a David se fue cumpliendo año tras año siglo tras siglo en todos los descendientes de David pero mis amigos algo terrible pasó en la historia de Israel en el año 586 antes del nacimiento de Yeshua algo terrible pasó vinieron los babilonios atacaron Judea llegaron a Jerusalén la destruyeron destruyeron el templo se llevaron a los cautivos de Judea para Babilonia y con la caída de Jerusalén y con la caída del templo en el año 586 antes del nacimiento de Yeshua la promesa divina se congeló en el tiempo se congeló como es posible como es posible que esto suceda si quien hizo tan grande promesa a David fue Hazem que no miente como explica eso si Dios prometió que nunca faltaría de David quien se sentara en su trono para siempre como explicar esto ahora como explicarlo no solo eso no solo eso la promesa dice que aun si el descendiente de David escogido se portase mal aun así por amor a David Dios no dejaría nunca vacío su trono sería un trono para siempre sería un reino forever and ever le olan le olan le olan vaed como explicar esta tragedia ahora a la luz de las promesas dadas a David no let me put it this way this is the ethical way como podemos seguir siendo leales a un Dios que no está ahora cumpliendo su promesa como tú puedes confiar en un Dios que aparentemente ha dejado caer su palabra públicamente es aquí donde se levantaron los profetas post destrucción del templo para anunciar que Dios si cumpliría su palabra que Dios si cumpliría su promesa que esta calamidad que estamos viendo ahora es solo temporal es solo temporal por un tiempo que Dios nos va a traer del exilio Dios nos va a traer de vuelta a la tierra y Dios mismo cumplirá su promesa dada David en un punto futuro observa como la Biblia sigue este formato Dios promete algo comienza a manifestarse luego ese algo se retira del escenario finalmente vuelve a aparecer y se cumple todo lo que Dios dijo sin que caiga al suelo una sola de sus palabras viste ese formato lo pudiste captar el hallazgo aparece es quitado de nosotros en un carro de fuego y viene el profeta y dice yo lo enviaré otra vez Jesús aparece en el escenario y promete algo es retirado del escenario sin que lo prometido por él se cumpla aparecerá de nuevo para dar cumplimiento preciso a cada promesa no the question is como tu puedes permanecer fiel a Yeshua si prometió algo que no se cumplió en sus días esa fue la pregunta de los profetas esa fue la pregunta de los sacerdotes esa fue la pregunta de los sabios de los intelectuales judíos que se hicieron cuando Nabucodonosor destruyó la monarquía davídica si Dios había prometido que el trono de David permanecería para siempre si Dios había prometido que uno de sus hijos se sentaría en ese trono para siempre cómo explicar ahora que todo está destruido por los babilonios que le vas a responder a tus hijos cuando te pregunten cómo podemos ser leales a un Dios que no está cumpliendo su promesa con nosotros la respuesta es hecha mano al formato de Dios hecha mano al formato de Dios aparece se esconde por un tiempo y reaparece al final para concluir el trabajo inconcluso en el caso del trono de David destruido por los babilonios frente a la promesa de Dios de que ese trono permanecería para siempre la respuesta es que tal promesa será cumplida en una segunda revelación de la monarquía en otras palabras esa promesa será cumplida en un futuro con algún descendiente de David que Dios va a levantar y que tendría la responsabilidad de restaurarle el reino a Israel de nuevo y vindicar vindicar el honor del nombre de Dios ante todo el pueblo judío y ante todas las familias de la tierra y para poder cumplir con esa promesa y restaurarle el reino a Israel esa persona que Dios enviaría y escogería y un jiría tendría las más altas calificaciones políticas inimaginables ¿por qué? porque cuando esos profetas nos dieron estas promesas no lo hicieron en el siglo 21 cuando tenemos misiles y bombas atónicas y bombas electromagnéticas y drums y todo lo que tenemos hoy día vencer con la espada que era lo único que ellos tenían con jinete con caballo con carros de caballo con flechas con lanzas con piedras eran las armas que se usaban en aquella época ¿cómo puede Israel que es una cosita así con piedras con espadas con arco y flecha vencer aquellos poderosos ejércitos de miles y miles y miles y miles y decenas de miles de soldados entrenados con las más sofisticadas armas no te desesperes Israel yo voy a levantar a un ungido que lo hará por lo tanto los profetas y los sabios comenzaron a imaginar cómo sería cómo tendría que ser ese líder que Dios levantaría al final de los tiempos para cumplir su promesa David restaurarle la monarquía a Israel haciendo sentar allí para siempre a un descendiente de David que sería su Mashiach su ungido el untado por Dios el marcado por Dios el escogido por Dios para tan impresionante y extraordinaria tarea de restaurarle el reino a Israel a las glorias anunciadas en el pacto dado por Dios a David cuando Dios levante a ese ungido a ese descendiente de David le va a restaurar un reino que no tendrá fin piensa en eso un reino que no tendrá fin un reino maravilloso donde ya no habrá más lágrimas para Israel no más dolor no más guerras no más enfermedades no más miserias no más miedos no más gritos de alarma en nuestras plazas será un reino impresionante nos dicen los profetas será un reino impresionante donde habrá seguridad para todos donde habrá alegría para todos donde habrá medicina para todos donde habrá educación para todos donde habrá salud para todos será un reino donde todo el mundo tendrá su burro y sus vacas no solo las vacas se le acercó un comunista de la naciente en North Korea a un campesino y le dijo esta revolución se llama comunismo progresista allá en North Korea ¿qué es eso? me dice el campesino es muy fácil mira tú tienes dos burros para hacer tu trabajo en el campo pero yo no tengo burros así que si tú me regalas uno de tus dos burros de esa manera ahora tú tienes un burro y yo tengo un burro y ambos tenemos un burro para trabajar la tierra wow eso se ve muy bien magnífico camarada aquí tienes uno de mis burros y le suelto un burro el hombre llega a la casa con un solo burro y se lo morirá ¿dónde está el otro burro? dice es que hoy aprendí una gran lección dice ¿y cuál es la lección? dice hoy aprendí en la práctica lo que significa comunismo progresista ¿y cómo lo aprendiste? mi vecino me lo explicó me dijo mira el comunismo progresista es esto tú tienes dos burros y yo no tengo burros tú me regalas un burro y ahora los dos tenemos un burro cada uno y podemos trabajar la tierra así que le di uno de nuestros burros y mujer estoy tan feliz así que estás feliz le dice ella así que estás feliz bueno muy bien ese amigo a quien tú le diste el burro tiene dos vacas y nosotros no tenemos vacas vayamos para que nos dé una de sus vacas y así y ahora vamos a tener un burro y una vaca cada uno o sea oye excelente idea vamos a ver al sindicalista y y y y y le pregunta ¿cómo te vas con el burro? dice súper bien el comunismo progresista funciona ya veo ya veo dice el hombre oye mira hemos observado que tú tienes dos vacas y nosotros no tenemos vacas entonces para seguir formando aquí en norcorea el comunismo progresista hemos venido a pedirte una vaca para que así los dos tengamos un burro y una vaca ¿qué te parece? el sindicalista se rasca la cabeza y le dice es que hay un problema ¿cuál es el problema? el problema es que el comunismo progresista solo funciona para los burros todo funciona para los burros cuando la mujer cuando la mujer oyó eso le dice a su marido recoge y vámonos para Correo del Sur antes que sea demasiado tarde y nos quedemos aquí incluso sin burro bueno el que tiene oídos para oír que oiga este reino este reino ideal que fueron formando en sus conciencias proféticas aquellos grandes visionarios judíos no era comunismo progresista no era para los burros era para todos un reino donde cada uno debajo de su vid y de su higuera podrá vivir en paz y sin temor un reino donde no habrá pobres siempre pobres y ricos siempre ricos un reino donde los políticos progresistas no mantendrán a los pobres pobres porque si no perderían los votos que los llevan al poder los profetas y los visionarios bíblicos visualizaron un mundo diferente diferente a estas tóxicas estrategias políticas que vemos en nuestra América ellos ellos visualizaron un mundo donde la pobreza será eliminada para siempre de forma radical global un reino un reino donde debido a los extraordinarios dotes intelectuales de este final ungido de Hasem las naciones convertirán sus armas en orados sus lanzas en hoces será un líder descendiente de David que va a gobernarnos con justicia y equidad este líder extraordinario va a establecernos un reino de paz unificando las naciones restaurando la soberanía de Israel un reino donde todos veríamos la eliminación de la opresión de la explotación social eliminación de la idolatría de la enfermedad de la maldad un nuevo orden mundial donde habría por fin una correcta y justa distribución de la riqueza la restauración de la dignidad de los pobres de los necesitados de los marginados donde la justicia prevalecerá prevalecerá en los tribunales y en las relaciones humanas que estarán ahora basadas en el amor y la compasión de los unos con los otros no con el odio entre unos y otros visualizaron visualizaron un rey formidable extraordinario que implantaría un sistema económico en el que la prosperidad y la abundancia serán compartidas por todos por igual y este rey impresionante santo bueno fuerte inteligente formará un mundo donde la tierra dará de nuevo suficiente alimento para todos recursos para satisfacer ampliamente las necesidades de todos un rey que debido a sus enormes dotes tecnológicos y militares hará que la tierra sea restaurada y volviera a ser productiva y fructífera la idolatría y la maldad serán eliminadas para siempre la creación en su totalidad volvería a la armonía del principio el odio y la venganza la sed y el amor del dinero las pasiones sexuales desenfrenadas serán quitadas y la naturaleza entera restaurada y renovada nuestros profetas hebreos visualizar un líder tan impresionante y tan capaz que convencerá al mundo entero que amar a Dios y servirle de corazón es la mejor opción para todos de esa manera todos los hombres abandonarían sus deseos personales de dominio de control se establecerá una nueva humanidad en paz y prosperidad para todos está claro que con esta visión de ese rey de la familia de David que Dios levantaría al final de los días se estaba devolviendo la esperanza se estaba respondiendo a la pregunta de donde había quedado la promesa dada a David Dios Dios prometió a David un reino que no tendría final que permanecería para siempre ahora todo está destruido todo está acabado el tabernáculo de David está por el suelo donde están las promesas de Dios donde quedan sus palabras se las llevó el viento babilónico que pasó con la promesa dada por Dios los profetas se levantaron delante de su pueblo frustrado y le anunciaron con valor y absoluta confianza la palabra de Dios se cumplirá la palabra salida de los labios de Hashem se cubrirá solo está suspendida por un tiempo solo por un tiempo pero finalmente Dios nos va a enviar su escogido su ungido y por el mensaje de estos profetas y visionarios el pueblo de Israel mantenía la esperanza de su redención final y cada vez que las cosas se complicaban en el escenario mundial cada vez que las aguas les llegaban hasta el cuello ellos iban a buscar en sus libros antiguos que decía Dios que decía Dios buscando descubrir para que tiempo sería el momento de la aparición de ese descendiente de David que restauraría el reino a Israel cuando Yeshua nació en el año 4 antes de Cristo ese fue el mundo que lo estaba esperando en Israel llenaría Yeshua esas expectativas sería ese mesías anunciado por los profetas o sería otro fiasco más eres tú el que debías venir o tendremos que seguir esperando por otro Dios estaría cumpliendo su promesa a David en Yeshua o sería otra decepción más ellos estaban esperando un líder poderoso ese ungido poderoso gobernante poderoso que va a redimir a Israel y al pueblo judío que va a restaurar el reino a Israel eso es lo que estábamos esperando y sucedió otra cosa diferente lo arrestaron los guardas del templo lo juzgaron los saluceos lo llevaron ante Pilato y lo condenaron a morir colgado de un madero al estilo romano y allí sobre la madero que estaba sobre su cabeza para que la humillación fuera más grande aún el déspota Pilato ordenó colocar un título que lo puso en hebreo en griego y en latín para que todos lo vieran y entendieran que debería esperar cualquier judío que tuviera la osadía de afirmar que era el rey de Israel ese es el final que te va a pasar a ti también si te atreves a decir lo que él dijo que era final de la historia final de la historia seguro que el final de la historia seguro que este es el final de la historia no mis amigos ahora es que va a comenzar la historia ahora es que va a comenzar la historia pero para hablar de eso voy a necesitar más tiempo y otra ocasión espero que uniendo la clase pasada con esta el concepto de de masía te haya quedado mucho más claro y que tu conocimiento de Yeshua como masía nunca se aleje de esta raíz orgánica limpia pura que es la fuente del río que es la raíz del olivo natural vamos a terminar la clase entonces por donde comenzamos la lectura de la Torah para esta semana comienza con Moisés recordándole al pueblo que todos se han reunido para firmar un gran pacto un brit una alianza un acuerdo un acuerdo que unirá a Israel con Dios para siempre guardando sus mandamientos este pacto nos dice Moisés en la paraza de hoy incluye a todos incluye a todos desde los funcionarios tribales y las jerarquías familiares hasta los leñadores y los acarreadores de agua los incluye a todos lo más desafiante de este pacto es cuando Moisés afirma que este pacto no es solamente con los que estaban físicamente presentes en ese momento allí que lo estaban escuchando hablar el pacto aplica también para los que no estábamos allí con Moisés físicamente históricamente quiénes eran los que no estaban allí con Moisés que no podían estar en pie allí con Moisés lógicamente los que ya habían muerto de modo tal que el pacto mosaico tiene una dimensión hacia el pasado que abarca a todos los miembros del pacto a todos los miembros del pacto que ya habían cerrado sus ojos en ese mundo sin embargo cuando hablamos de pacto cuando hablamos de alianza estamos refiriendo también a personas que puedan hacer las provisiones contenidas en el pacto estas provisiones incluyen el Shabbat estas provisiones incluyen los festivales la santidad familiar las leyes de Kazrut etc las leyes de Kazrut no son para los muertos el Shabbat no es para los muertos las leyes de santidad familiar no es para los muertos es para los vivos entonces cuando Moisés dice este pacto no es solamente con ustedes que están en pie hoy aquí que pueden guardarlo es también para los que no están aquí con nosotros que lo puedan guardar definitivamente no es solamente a los muertos es a los que vendríamos después quienes son los que no estaban allí que deberán guardar también el Shabbat deberán guardar también las leyes Kazrut que deberán también guardar las leyes de santidad familiar que deberán también guardar las convocaciones de santidad los muertos ya no pueden hacer nada de eso una vez que tú te mueres tú pierdes todos los privilegios de cumplir una sola misvat una sola misvat más una vez que mueres ya no tienes más oportunidad de guardar el Shabbat después que tú te mueres ya no tienes que dar más sed ya no tienes que dar sed acá ya no tienes que decir doy un hay doy tres hay doy cinco hay finish una vez que te mueres finish se acabó todo lo que podías hacer por Dios se acabó para ti ahora es el momento de hacerlo una vez que te mueres finish no más el honor se pierde con la muerte por lo tanto cuando Moisés dice que el pacto de guardar el Shabbat Carrus festival etc es hecho también con los que no estaban allí presentes lógicamente tienen en mente los no nacidos aún entonces si el pacto de Dios con Israel está destinado para las personas que estén vivas para cumplir preceptos significa que las personas no nacidas estarán sujetas al mismo pacto una vez que nazcan esto significa que todo hijo de Israel estuvo allí presente potencialmente en ese pacto potencialmente en ese pacto aún cuando todavía no habíamos nacido todos estuvimos allí con Moisés todos estuvimos allí con Moisés jurídicamente somos alcanzados con la dimensión futura de ese pacto visto así el pacto afecta entonces a los que habían muerto a los que estaban en pie allí vivos en ese momento histórico y a los que naceríamos después en el transcurso del tiempo por venir yo quiero que te visualices a ti mismo no como alguien extraño ajeno a ese pacto sino también como uno que está conectado con ese pacto y el mismo principio aplica a la obra expiatoria de Masías sufriente no solo proveyó expiación para los que estaban vivos cuando él estuvo allí presente sino también su obra expiatoria alcanza a los que murieron con la esperanza de Masías y no solamente con aquellos que ya no estaban allí porque habían muerto sino a todos los que vendríamos después en el tiempo feliz el pueblo que entienda esto amén feliz el pueblo a quien el eterno revele estos misterios y quiero agradecerle a todos que hayan compartido este tiempo y esta clase y si esta clase te ha resultado de bendición me gustaría que le dieras un like un me gusta porque eso ayuda a que otras personas puedan ser avisadas también de esta clase y me gustaría también que nos dejaras tus comentarios de la clase mencionando tu ciudad y tu país porque así nos ayuda a saber donde podemos abrir nuevos grupos de estudios de Torah en todo Iberoamérica como acaba de ocurrir en Houston ahora que recientemente se abrió un grupo de estudios de Torah y que está conectado con nosotros en esta hora de Israel ahora para concluir esta clase quiero ensuflar en ustedes una bendición ustedes que están presentes aquí y ustedes que están virtualmente acá una bendición que tiene el poder de transferirte un favor y una gracia especial de Dios para que las cosas te vayan bien en este nuevo año que ya se acerca para nosotros para que las cosas te vayan bien en tu vida para que esa fuerza extra que necesitas para salir del hoyo donde ahora te encuentras finalmente llegue a ti te levantes como un gigante porque tus hijos te están esperando sano tu esposo te está esperando sana tu esposa te está esperando sano Israel te está esperando para que tengas un año bueno y dulce con un buen decreto para ti un buen decreto para tu casa para tus hijos y para toda la casa de Israel a todos los que puedan cerrar sus ojos los que están aquí y ustedes que están escuchando si así lo pueden hacer pueden cerrar tus ojos respirar profundamente toma aire por la nariz expulsalo por la boca mientras te envío esta verajada para tu alma la luz de la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con alegría y no con tristeza, con abundancia y no con escasez, con honor y no con vergüenza. ¡Lleva rejeja Adonai Eloheinu! Que te bendiga Adonai, nuestro Elohim, concediéndote un año bueno. Que venga de camino un buen decreto para tu salud. Sobre tus finanzas, sobre tus emprendimientos. Que tus puntos débiles se vuelvan tus puntos más fuertes. Y que tus puntos más fuertes se conviertan en himno inmortal de gloria al Eterno. ¡Lleva rejeja Adonai Eloheinu! Que te bendiga Adonai, nuestro Elohim. Abriendo para ti las puertas de la misericordia. Las puertas de la manutención, las puertas de buenos emprendimientos. Las puertas de las oportunidades. Las puertas del amor. Que el Eterno levante sobre ti y abra sobre ti las puertas de la paz. Los méritos de nuestro justo Mesías, Yeshua. Atraigan sobre ti nueva luz. Nuevas fuerzas. Nuevas relaciones. Nuevos diagnósticos. Nuevos pronósticos. Nuevos amigos. Y nuevas oportunidades para vivir una vida plena, abundante, con esperanza segura. De entrada al mundo por venir. Que por el mérito de esta promesa de redención que hoy es puesto delante de ti. Te venga una fuerza sobrenatural. Para superar todas tus debilidades. Y cumplas aquí y ahora el propósito redentor por el cual Hashem, bendito sea su nombre, te ha traído al mundo. Amén de amén. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Feliz Ross Hobbes. Feliz año nuevo para todos. Shalom, shalom. 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 Shalom.